Y es Farroko Buenas tardes, no lleva como le va Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija la menor Desde hace tiempo lleva una relación ¿Cómo le explico sin que me lo tome a mal? Con las noticias que le tengo que dar Señora, lo que tengo que decirle es Que va a ser abuela De un excelente papá Que siquiera dura Nada le faltará Que va a ser abuela De un excelente papá Y siquiera dura Nada le faltará De un excelente papá Y siquiera dura Hey guys, I am the best, the most powerful It's your baby mommy Que se sienta la república Señora, tiene todo el derecho de molestarse conmigo Que se sienta la república